Desde la Jefatura de Tránsito recuerda los requisitos y consideraciones principales a las personas al momento de solicitar la renovación de su licencia de conducir, con las excepciones para mayores de 65 años. Viene con su licencia que debe de pagar el último año, este 2019, y piensa que puede pagar todavía. En realidad puede pagar, pero ya con la renovación. Así que sí o sí tiene que hacer trámite de renovación, ¿verdad? Entonces ahí también ingresa lo que es impuesto de este año. Entonces renovación y pago de impuestos de este año es lo que ya tiene el último año para el 2019. Ampliar un poitito lo que usted había consultado para las personas que han pasado los 65 años de vapor, sobre todo. Sí puede seguir teniendo licencia de conducir sin ningún inconveniente, eso ya depende de cómo se presenta a las personas y cómo va respondiendo ante cada instancia, ante cada prueba que se le presenta. Porque la ley exige hoy día eso, no es que solamente se maneja eso por ordenanza municipal, sino hay una ley nacional de tránsito vial que establece eso. Y la persona que ha cumplido los 65 años de edad puede seguir teniendo licencia de conducir, debe de hacer los trámites de rigor como cualquier otra persona, pero se le agrega un estudio de un médico clínico, de un médico tratante, donde demuestre que esa persona reúne todavía las condiciones y debe acercar esa constancia en la municipalidad, donde demuestre que es apto todavía para manejar vehículos y con eso se le vuelve a otorgar su licencia de conducir. El que va a solicitar por primera vez y ya ha pasado 65 años de edad, ahí varía un poitito la gestión con la otra persona, ¿verdad? Debe de solicitar solamente un registro de categoría particular, esa es la diferencia que existe. Una vez que ha realizado lo que se le solicita, en este caso esa constancia al médico, por ejemplo, ya se le vuelve a habilitar por 5 años. Y una vez que está habilitado de vuelta por 5 años, entonces después de que cumpla esos 5 años, de vuelta debe hacer los trámites, ¿verdad? Ahora sí, en caso de extravío o pérdida, ahí sí se le exige de vuelta a él ya que tiene que someterse a un estudio psicotécnico, ¿verdad? Pero solamente en esos casos, ¿no? Es que cada año para superforación debe realizar esos trámites de rigor. En caso de extravío, se deberá gestionar de vuelta el test psicotécnico. Recuerden además de que para el pago de las licencias lo pueden hacer terceros sin la necesidad de que sea el titular que se acerque hasta la ventana de cobranzas.